Y lamentablemente no pudo ser para Talleres de Tafi Viejo, el León cayó en este mano a mano que tuvo ante el equipo de Bochas Sport Club de Colonia Carolla Córdoba. Ganó el partido de ida, pero en los desempates los tafiseños perdieron en Córdoba y se quedaron afuera del torneo federal. Y aquí tenemos imágenes ya de lo que fueron los partidos entre Bochas y Talleres. Es esta doble serie donde el domingo el equipo Córdoba le había ganado a Talleres 86 a 60, empardando la serie y forzando el desempate que en definitiva llegó el lunes por la noche, donde fue mucho más parejo el trámite del encuentro. Talleres siempre estuvo en partido, terminó perdiendo los 77 a 67, pero se había quedado con un parcial de 38 a 34 y después llegaban al tercer cuarto con la ventaja prácticamente mínima del equipo Cordobés 56 a 53. Pablo Walter se destacó, marcó 21 puntos para el equipo de Hugo Angelicola, que cierra y se despide. De esta manera, después de haber realizado una muy buena tarea, una muy buena temporada, llegando a octavo de final, siempre protagonista de este Talleres, con Martiniano Ayusa, con Jerónimo Solórzano, Pablo Walter, Cristian Soria, Sebastián Osores, bueno, el quinteto, la base, el quinteto titular de este equipo tafiseño, que ahora se abocará a los torneos locales. Felicitaciones para Talleres, entonces, Bocha sigue adelante, se metió en cuarto de final, Talleres queda eliminado y cierra su temporada en este torneo federal de básquetbol.